Está bien, por lo menos vamos a trabajar igual que en la cuadra donde estábamos. Y vamos a... lo que falta es poner los carteles, que ya en esta semana supuestamente lo ponen. Así que... y bueno, un cartel grande ya pusieron, no sé si lo vieron en la entrada. Y bueno, vamos a trabajar. Lo que no hay tarjeta, pero bueno, vamos a tratar de trabajar con las que tenemos. ¿Para estacionar es mejor en 45 grados o como se estacionaba antes de costado sobre la cinta asfáltica? Si es que cortan la calle, como está el cartel allá, en 45 está bien. ¿Y cuánto se cobra el estacionamiento? Y ahora está supuestamente 2 pesos, pero se va a 4 pesos la hora. Ya se va a 4 pesos. Está a 4 pesos la hora, así que... el estacionamiento. Y 2 pesos la de medio. Mi clientela la tengo hecha ya. O sea que... a lo mejor perjudicará un poquito, pero a lo mejor ordenan más el tránsito. Lo único que en cualquier momento cuando esas picadas quedan medio atravesadas, alguien se va a llevar un paragolpes expuesto porque quedan muy cerca, ¿viste? Esperemos que la gente también ayude y colabore y respete también al... Entre todos peleemos acá para mejorar esto. ¿Me entendés? Porque no solo... De un lado, tenemos que pelear entre todos acá. Hacerla, ¿cómo te puedo decir? Sencilla. Tener conocimiento también acá, el estacionamiento de acá. Si no se puede estacionar una camioneta, no venía... Porque recién estacionó una camioneta y no podían pasar. Se tuvo que ir. ¿Te dio trabajo estacionar en 45 grados? No, no, para nada. No, no. Está bien. ¿Para ordenar? ¿Crees que puede ser una iniciativa? Sí, sí. Muy lindo. La verdad que sí, muy bien. Bastante cómodo. Y no, lo que pasa es que cuando querés estacionar, los estacionamientos están llenos, no hay lugar en ninguna cuadra y no te dejaban estacionar. En esta cuadra no iban a estacionar más. Y ahora hicieron esto y la verdad que es fantástico. ¿Y con respecto al pago del estacionamiento, está bien con el tarjetero? Está bien porque te lo cuidan al auto y eso está bien. ¿Sin ninguna dificultad en estacionar más allá atrás? No, ninguna dificultad. Trabajo un poco colectivo, así que ninguna dificultad. ¿Qué instrucciones han recibido de la autoridad de tránsito? Tratar de no dejar de estacionar autos de este lado y por ahora haciendo prevención nomás. ¿Algún tipo de consejo a los conductores cuando tratan de estacionar? Y que vayan haciéndolo con precaución y mirando siempre si viene algún otro auto de atrás. ¿Qué nota usted en este primer día sobre falta de conocimiento o algún tipo de dudas que tienen sobre el sistema que se está implementando? Todavía la gente no se acostumbra, pero bueno, nosotros estamos para eso, para explicarle bien y por ahora sin hacer ninguna multa. Soy un constante entrador a esta zona y lo que quisiera es que se agilice el tránsito, que haya más capacidad de estacionamiento. Hoy en día una playa de estacionamiento es práctica, pero también tiene su costo por hora. Así que, no sé, vamos a probar.